Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Ustedes caras, bitchy, trashy Otro fantastic, ma qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga es por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantastic Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Otro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dubia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldí, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata al suelo Si se hipoteca no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasiar Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tú tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home, please Se sube la faldi, yeah Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas Me las baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Encuentro fantastic Dí que es problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no Valentino ¿Cómo te debo ver sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asustar Tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bici, classy Cuatro fantastic ¿Puede problema a ti? Tú tocándote Yo loco por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Dubia de ti Que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la foa al DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice Que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la apata al suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástico Dí que es problematic Tú tocándote Yo loco por el car Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Wow Mami ¿Cómo te debes perder Sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, maa Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tú tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Cuatro, fantastic Más que problematic Tú tocándote Yo loco por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja Hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Es lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no hay nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Cuatro, fantastic Dicke problematic Tú tocándote Yo loco por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Todos los días te imagino Cómo te debes perder Sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Cuatro, fantastic Más que problema a ti Tú tocándote Yo lo capo el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah De un día de que no tiene ID Se pone en mi home Glee Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja Hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Encuentro fantástico Y qué problema es ti Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar Esa mirada Que te hago impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme el arresto Que no me molesto Yeah Con ese cuerpo asesino Divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes A mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tú tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches, classy Cuatro, fantastic Más qué problema es ti Tú tocándote Yo lo capo dentro Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone mi hijo gris Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja Hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar Esa mirada Está con impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y come en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nasty No voy debajo De los cobles Oh Ninguno se compara Mami Con ese cuerpo Asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes A mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos No me asusta Tú tienes cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Otro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote Yo lo capo el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia de que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché Sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga Me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta Lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame el ok Doh Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga Es por texto Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Di qué problema a ti Tú tocándote Yo loco por el car Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome Que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Wow Mami Esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Hasta que lo impuesto Saca la esposa Y el billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Doh El te va a joder